A eso de las 3 y 22 pm despegó de Ciudad de Panamá el vuelo inaugural a Florianópolis, Brasil, lleno en su capacidad con 155 pasajeros a bordo. Luis Machado, originario de Floripa, como también se le conoce a la isla, es un viajero entusiasta. Espera que esta línea de conectividad se constituya en una oportunidad para atraer turismo hacia ese destino. Tenemos nieve, tenemos fiestas, tenemos playas, tenemos todo, hay opciones para todos los gustos, no solo para los panameños como Centroamérica, caribeños, norteamericanos, todos esos para conocer Santa Catarina, porque a nivel de Brasil nosotros estamos lejos del centro del país y ahora necesitamos empezar un desenvolvimiento turístico. La gerente senior de comunicaciones externas de Copa Airlines, Katherine Katsudas, destacó que este es el séptimo destino de la aerolínea en Brasil. En especial Florianópolis está iniciando muy fuerte y por las próximas semanas en esta etapa inaugural pues está completamente lleno, lo cual es un buen pronóstico. Ya tenemos cubierto Sao Paulo, Río de Janeiro, Florianópolis es una de estas ciudades secundarias con poca conectividad internacional, salir de Florianópolis no es muy fácil, pero hay mucha oportunidad, entonces eso es lo que nos lleva a escoger esta ciudad sobre otra en Brasil. Pasaporte tras pasaporte la emoción se percibía en los pasajeros y aunque hubo quienes viajar en el vuelo inaugural les tomó por sorpresa, cuentan que se acabaron las complicaciones a la hora de viajar. Yo no sabía que era el vuelo inaugural, pero todo mi embajaje desbajé en los Estados Unidos y voy a pegar en Florianópolis, con niños esto es muy bueno. Creo que para otras personas es una oportunidad para conocer Florianópolis. Katsudas adelantó que la aerolínea también se prepara para inaugurar otro vuelo con destino a Tulum, México. Es un destino netamente turístico, pero bueno, también tiene mucha oportunidad de conectividad en la región de Centroamérica, del sur profundo, que sabemos que ese tipo de turistas siempre buscan para el Caribe. El tiempo aproximado de vuelo de Panamá a Florianópolis es de unas seis horas y operará inicialmente con tres frecuencias semanales.